Biscayne cada vez más fuerte en el país, abriendo nuevas sucursales y estando cerca de los clientes. Este es el turno de Córdoba, Argentina, y allí estuvimos para compartir un Field Day con los más importantes clientes locales, que pudieron probar toda la línea de equipos que ofrece la empresa. Miralo. Bueno, nos vinimos hasta Córdoba capital, hoy es un día especial, estamos participando de lo que es un Field Day de Biscayne. Servicios, obviamente está con toda la línea de máquinas, invitando a importantes clientes, pero bueno, vamos a hablar con los protagonistas de este evento, Cristian y Germán. La verdad que, en primer lugar, estamos muy contentos, consideramos que esta es una oportunidad para juntarnos, para volvernos a ver con muchos amigos y clientes que trabajamos hace años en Córdoba. Las perspectivas son enormes de este mercado y de lo que va a hacer Córdoba en los próximos 10 años. Así que queremos estar a la vanguardia de ellos, con ellos, abasteciéndolos y trabajando juntos en todo lo que es servicios y repuestos. Para lo cual, hoy nos parece una buena oportunidad poder mostrarles equipo por equipo, su versatilidad, su productividad, etcétera, cómo funcionan. Y además, poder justamente juntarnos para estar juntos en esto de lo que se viene, que es las perspectivas de futuro. ¿Cuál es la expectativa para el día de hoy? ¿Vamos a tener alguna prueba? Por supuesto. Mirá, ya el día nos acompaña, mejor imposible. Trajimos cinco de la línea completa, trajimos cinco productos, que son los productos más vendidos. Sí, vamos a ir demostrando uno por uno. Y, por supuesto, los clientes, una vez que se termina la demostración, van a poder subirse. Algunos van a venir hasta con sus maquinistas para poderlas probar. Y, realmente, sacarse las ganas de ver un producto con muy buen precio, muy productivo y totalmente alcanzable para su compra. ¿Cuáles son las líneas que hoy los clientes van a poder estar probando? ¿Y qué es lo que se está viniendo también, como decís vos, para el año que viene? Mirá, en principio, lo que hemos traído es para Movimiento de Suelo. Desde una mini-pala, una pali-retro, la moto-niveladora, una excavadora de 22 toneladas y una cargadora de 2 metros cúbicos. En principio, trajimos eso, que es un poco lo que abarca al Movimiento de Suelo en general, que es a las empresas constructoras que hoy hemos invitado. La realidad es que lo que hoy van a poder ver es el cambio, además, de lo que era un producto hace 4 años, 5 años, de lo que es hoy. Son abismales las diferencias. No hay fábrica en el mundo que tenga este nivel de diferencia entre un producto de hace 5 años y el de ahora. Y eso es lo que nos posiciona y eso es lo que convence a los clientes de aceptar y aprobar un equipo como lo estamos ofreciendo nosotros. Germán, para cerrar, no tenemos acá, pero estuvimos hace poco por Buenos Aires probando la línea de plataformas. Tenemos la línea de autoelevadores. ¿Qué podemos, también para Córdoba, obviamente, eso va a ser muy importante, esas dos líneas nuevas, relativamente nuevas que ustedes están ya presentando y que van a usar en Córdoba? Por supuesto, ni hablar en toda la parte de la terminación de lo que es la circunvalación de Córdoba. Hay pronosticados 11 puentes nuevos, así que ahí las plataformas cumplen un rol importantísimo. Y como siempre, ni hablar. Córdoba es una de las provincias más industriales del país, así que hay logísticas, hay movimiento de mercadería, así que todo lo que sea autoelevadores, también es una plaza enorme y que hay que abastecerla. Así que, no, no, las expectativas son excelentes. Todos estos eventos necesitan de un apoyo que es más allá de las fuerzas que podamos hacer para su convocatoria. El gran soporte que estamos teniendo es de la Cámara Argentina de la Construcción de la Delegación Córdoba. Y para nosotros es un apoyo enorme y muy importante. Nosotros esponsoreamos esa Cámara y acompañamos los proyectos de la construcción y los grandes desafíos que tiene la Argentina y sobre todo Córdoba. Así que para nosotros es muy importante agradecer y estar junto a ellos en los buenos momentos y en los que se vienen sobre todo, que son grandes desafíos para todos. Bueno, la verdad, déjenme felicitarlos nuevamente por lo que es un día de hoy en el sentido de lo que decíamos. Permitirle al cliente que pueda probar las máquinas. No es muy común este tipo de eventos y nosotros siempre los promocionamos como para poder tener la posibilidad de estar más cerca del cliente y lo que dije anteriormente, ¿no? Subirse a los equipos y probarlos en vivo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Así que, no, no, seguro esto es un éxito y seguro va a dar que hablar. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás esperando? ¡Suscríbete ya!